Ella es multimillonaria y del más alto nivel Termino la secundaria con un promedio de 10 Ella es multimillonaria y del más alto nivel Termino la secundaria con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque erizándole la piel Con llamullos elegantes le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque de primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más Puede más Una noche con su reina Del pesado la fe un gil Pero rápido al careta de una cachetada Cada día se va a dar la fe un gil Pago caro la osadía de querernos seducir Ese jugó y el caraliza no lo pudo resistir ¿Por qué? Porque el amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más Puede más A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más